Pero ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, la loyaltad de Mariah Mays es live. El episodio 148 fue celebrado y grabado desde el Blue Arena en Loveland, Colorado. Contó con 5 combates y como 2 segmentos. En el primer combate, Penta el Cero Miedo se enfrentó a The Butcher. Al inicio se empujaron, Penta entonces hizo la señal del Cero Miedo en la cara del grandote y este le pegó. Ambos continuaron golpeándose cuando el otro quería rebotar en las cuerdas. Penta conectó unas patadas y unos machetazos, después pensamos que haría la del último guerrero. Pero en realidad conectó unas patadas, dio algunas low kicks, hizo unas tijeras, salieron del ring. Y Butcher tatleó a Alex Abrahantes. Penta revisó cómo estaba y pues se distrajo y Butcher lo atacó con unos lazos. Butcher dominó por algunos minutos, atacó los brazos de Penta. No hay mucho que destacar de estos minutos. Penta respondió con unos sling blades, falló un pisotón y Butcher hizo una plancha cruzada. Penta hizo las puñaladas a la espalda, Butcher hizo la media Nelson quebradora. Y ya para terminar, Penta conectó algunas patadas para aturdir al grandote y aplicó el Fear Factor para llevarse la victoria. Antes de que Penta terminara de irse, sonó la música del árbol de aprendizaje Trish Jericho con sus estudiantes. Que solo entró para darle consejos a Matt Menard, que ahora lo está reemplazando en la mesa de comentaristas. Y ya, solo se fue. Bueno, Brian le dijo a Matt que debe respetar a Trish Jericho. Después de los comerciales, Diathlame se enfrentó a Haunted Bray y Parviz. Quisieron sorprender atacando a Diathlame y más o menos le salió y ya, y bueno ya, Max Caster hizo el ajuste de actitud y el mic drop. Y pues ya, se llevaron la victoria, se acabó el combate, Diathlame ganó. Y pues antes de irse, tijeretearon los tres. Luego Shane Taylor Promotions habló desde el backstage, le mandaron un mensaje a Top Flight y Action Andretti. De que si ellos querían pararse enfrente de ellos, pues iban a herirlos. Pero iban a dejar que Action volara solo. Yogogo retó a Andretti a un combate, o bueno, al menos eso pareció. En el tercer combate de la noche, Gates of Agondi, Khan y Toa Leona se enfrentaron a Private Party y Zaya Cassidy y Mark Quinn. Y iniciaron Cassidy y Khan, el primero esquivó y evitó los ataques de Bishop todo lo que pudo. Y de hecho alcanzó a hacer una guillotina para Toa. Se combinó con Mark para conectar unas patadas y después Cassidy hizo un tope que en primera no le salió a Mark. Pero luego Toa lo tacleó y Mark también se comió una tacleada. Ambos grandotes tomaron el control sobre Mark Quinn, lo azotaron, lo horcaron, lo golpearon. Cuando volvieron a los comerciales, Private Party ya había recuperado terreno y Cassidy hizo un cisnesentón sobre sus rivales. Y repitió lo mismo sobre Khan, pero la cuenta llegó a dos. Se quisieron unir para convear a Khan, pero no salió nada bien. Gates of Agondi hizo el sándwich de lazos, pero Cassidy interrumpió la cuenta. Sacó a Khan, Toa falló el Vader Bomb y le aplicaron el 450 y el shooting a Star Press. Pero Khan interrumpió la cuenta y pues ya llegó el final. Porque Khan hizo el God Buster, se comió unos golpes de Cassidy. Pero luego le hicieron un combo de Bossman Slam y el remate de Gates of Agony para llevarse la victoria. Luego mostraron un video narrado por la propia Eterna Tony Storm. En el que hypeaba su combate contra Lady Frost que ocurrió en Collision y pues lo pueden checar ya en nuestro canal. En el cuarto combate, el Bang Bang Gang, Drew Robinson y los Guns acompañados de Jay White. Se enfrentaron a Caleb Crush, Chris Wilde y Tyler Payne. Exacto, no los conocemos. Bueno, iba a iniciar Colton, pero solo dejó que Aubrey la referí y tocara su abdomen para después dejar que Austin entrara. Pero luego le dio el relevo a Joyce Robinson ya que el público lo pedía. Joyce atacó a sus tres rivales, creo que ni sudó, a uno lo golpeó. A otro le dio la sidekick, otro entró nada más para comerse el rompeespinas. Joyce usó la bala de cañón y remató con el Juicy's Loose para llevarse la victoria. Pero lo importante vino después porque Jay tomó el micro y dijo que no ama algo más que ver a sus chicos trabajar. Hicieron el Guns Up y luego dijo que el gang está reunido y completamente fuerte con Colton, Austin, Jay y su bala directa Rockheart, Joyce Robinson. Eso le dio una idea a Jay y fue que añadió a Joyce como uno de los campeones de tríos. O sea, creo que se iban a dividir los nueve cinturones entre cuatro o nada más iba a ser Joyce y los Guns. Ay, quién sabe. Todos estuvieron de acuerdo y pues bueno, si no están de acuerdo ustedes, pues el Bullet Club Gold tiene dos palabras para ustedes. Vamos ahora sí con el pinche perro main event mano a mano entre la maestra Serena Deep y la estrella de Stardom, Mina Shirakawa. Empezaría Serena con el llaveo agarrando el brazo de Mina, pero la nipona se fue al contrario a Veo hasta que la maestra la atrapó en su nudo atrapando a Mina para darle su doble patada. Ahora Mina contestó con unas patadas a la pierna y a la rodilla, también dándole de codazos, incluso la dejó caer sobre sus rodillas y se irán al skinner donde Serena contestó con una desnocadora entre las cuerdas. Regresando de los comerciales, Mina contestó con la enziguri, intercambiaron codazos y uppercuts, donde salió mejor Mina con unas patadas en el esquinero y un lazo. Luego tomó altura cayendo sobre el brazo de Serena con un rodillazo y ahora Serena contraatacó con un suplex y un lariat, pero la cuenta llegó a dos. Ambos buscaron el paquetito hasta que Mina la atrapó en la figura 4, incluso haciendo más fuerza en la llave. Se darían descachetadas hasta que la maestra mejor se salió del ring evitando la llave y obviamente salvándose. Luego atrapó a Mina en el dragón screw y un bombazo, Mina respondió con el backpiece, pero rápido Serena le castigó la rodilla. Sin embargo ya en el final Mina la sorprendió con el Glamorous Driver para llevarse ahora sí la victoria. Después del combate saldría Mariah May para celebrar junto a Mina, aunque también salió Tony Storm que se veía algo molesta. Aún así entró al ring donde encaró a Mina Shirakawa y le dio la mano a Mina, pero solamente porque Mariah May como que las obligó. Luego las dos dejaron salir a Mariah May abriéndole la cuerda del ring, pero cuando no estaba viendo a Mariah, se tiraron dedo y se fueron con Mariah May peleando por ella en la rampa de entrada y con todo esto terminó el show. Y bueno bandas, aquí llega el resumen del show semanal de AEW Rampage. Recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, piquenle en la campanita para que no se pierdan ningún video y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario. Todo eso ayuda a que YouTube nos sate aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros de canal por tan solo 10 pesos o también ayudarnos con los super gracias. Antes de irme quiero mandar un gran saludo a todos los miembros de canal que aparecen en pantalla y ellos son los que nos ayudan muchísimo, impulsan este proyecto y nos inspiran a seguir. Gracias a todos por su apoyo, los queremos mucho y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye.